Hola Vuelve amor, vuelve a mi Que yo por ti, te estoy muriendo Y con sentimiento, nuevamente El estilo carajo No me siento bien, cuando pienso en ti Recordar tu piel, me hace tanto, tanto daño Las noches de pasión, de aquel verano Quedaron en mi, y no me acostumbro a estar sin ti Vuelve amor, vuelve a mi Que yo por ti, te estoy muriendo Vuelve amor, vuelve a mi Que quiero vivir a tu lado Regresa ya No puedo más Y otra vez, otra vez Y el estilo carajo Cumbia No me siento bien, cuando pienso en ti Recordar tu piel, me hace tanto, tanto daño Las noches de pasión, de aquel verano Quedaron en mi, y no me acostumbro a estar sin ti Vuelve amor, vuelve a mi Vuelve amor, vuelve a mi Que yo por ti, te estoy muriendo Vuelve amor, vuelve a mi Que quiero vivir a tu lado Regresa ya No puedo más 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 Vuelve amor, vuelve amor, vuelve a mi